¿Qué es la sequía? A lo largo del tiempo y a lo largo de cualquier zona del planeta usando bases de datos de teledetección, de imágenes de observación del espacio de la Tierra. Pues normalmente los indicadores de sequía suelen ser de índole climática, se utilizan datos meteorológicos, temperatura, precipitación y nosotros como gente dedicada a aplicaciones agrícolas lo que nos interesaba es ver la repercusión o el efecto que tiene la sequía en la agricultura. De esa manera, primero es una cosa muy novedosa porque la sequía agrícola no es tan frecuente de evaluar como la climática o la hidráulica y por otra parte la idea, en vez de hacerse mediciones puntuales en estaciones meteorológicas o en datos de terreno, lo que permiten las imágenes de satélite es tener una base de datos continua de todo el planeta. Entonces, a partir de mediciones, que es lo que hemos hecho de la vegetación por satélite, de la temperatura también por satélite y especialmente de la humedad de suelo, pues la sinergia entre esos tres factores nos da mapas de sequía agrícola en cualquier momento y en cualquier zona del planeta. En este mapa lo que estamos viendo en esta secuencia es que para todo el planeta, en las zonas agrícolas, en las zonas dedicadas a la agricultura, tenemos cada 15 días un mapa de sequía entre 2010 y 2015. Y en la secuencia de vídeo lo que vemos es la progresión de esas áreas con zonas de gravísima sequía extrema, podemos decir en la zona del Sahel, por ejemplo, en la India, en el sur de Rusia, en Estados Unidos, y eso nos proporciona una imagen continua de la sequía. Y decíamos que nuestro grupo estamos muy preocupados de expandir lo que nosotros experimentalmente o científicamente obtenemos al mundo real, a las aplicaciones reales. Y de hecho estamos tratando con la Consejería de Agricultura y con el ITACIR, el Instituto Tecnológico Agrario, intentar integrar estos resultados nuestros de los índices en la información que se proporciona al agricultor. Por ejemplo, si el agricultor necesita saber las tasas de riego a pie de parcela, nosotros podemos informarle de la necesidad que tiene para no llegar a este límite de sequía que podría arruinar su cosecha. Y eso se puede hacer casi casi en tiempo real porque las imágenes de satélite con uno o dos días tenemos información. Temas de riego, por ejemplo, para aseguradoras, cuando llegas a un límite y entonces el agricultor requiere un seguro que le cubra, bueno, pues este tipo de aplicaciones son factibles con este tipo de indicadores. La idea de este índice y de alguno más que tenemos en nuestro grupo es hacerlo operativo. Y eso supone que hay que tener un servidor de datos que reciban las imágenes de satélite, un cálculo en un procesador y alguna manera de hacer eso, digamos, online o proporcionarlo a las agencias. Entonces, para eso se necesita, claro, dinero, inversión y personas. Entonces, digamos que estamos en la fase experimental intentando dar el salto a la fase operativa. Lo que sí que es verdad que estamos viendo con las imágenes de satélite, que yo soy una apóstol totalmente de la teledetección, es que es algo que es el futuro. Es decir, estamos viendo que todo va a pasar por ahí. Es decir, sobre todo en el campo, en la gestión de recursos, en el agua. Entonces, pese a que estamos en una fase un poco experimental, estos satélites son muy novedosos, en un plazo de 5 o 10 años, esto va a ser la forma de trabajo habitual para los agricultores. Es decir, recibir en el móvil la información en tiempo real, conocer cómo está su cultivo, sin necesidad casi de ir al terreno. Hombre, no olvidemos que al terreno hay que ir siempre a la parcela. Pero bueno, esto yo creo que es el futuro. Si esta tendencia se mantiene en el tiempo, había que pensar en tomar medidas, como por ejemplo, cambiar los cultivos o pensar en otro tipo de manejo agrícola. Con lo cual, el impacto es grandísimo. ¡Gracias!